Música Fábrica de tequila Y del tequila del Tapatío Mejores tequila de la región Música Desgarradora, lo que hace es picar o deslibrar el agave Música Es donde ocurre la magia, posiciones adecuadas para que trabaje lo mejor posible para nosotros Nosotros tenemos una levadura que es endémica Que quiere decir esto, que solamente en esta región existe Tequila hasta 10 mil litros Aquí los usamos los más grandes El más grande es ese de ahí Un tequila tiene que tener por lo menos 35 grados para poderse llamar Entonces hay que hacer otra destilación En la segunda destilación lo concentramos ya entre 54 y 56 grados Música 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 Para la industria tequilera en un proceso artesanal Como lo que se hace en tequila Tapatío, tequila 8 Lo que se utiliza, bueno la cantidad de kilos que se necesitan de agave Es un aproximado de 8 a 10 kilos dependiendo de tus eficiencias en tu proceso de producción Pero para producir son de 8 a 10 kilos de agave crudo para un litro de tequila 55 grados Que es el single state El single state se los explicaron Quiere decir que cada lote viene de un predio distinto Así que vamos a encontrar diferencias Aunque sea 8 blanco, puede que te toque tomar una botella de 8 blanco del vergel, de la nopalera O de la tilla, las águilas También van a cambiar las notas dependiendo del predio que tengamos Sí, claro Tenemos aromas de agave cocido, terrosos, muy terrosos A ver, platiquen como se la pasaron aquí en el tour hasta ahorita Padrísimo Tequila 8 reposado es el mejor Ha sido una experiencia muy mexicana Muchísima gente mexicana ¿Se lo recomiendan a las personas? Se lo recomiendo a todo el mundo Sí Después del recorrido A ver, ¿dónde estamos ya después del recorrido? Estamos aquí en Carnitas Jaimes En el primer tour alteño Estamos a punto de degustar Una delicia gastronómica única de esta región Única de Arandas en específico Vengan aquí, Carnitas Jaimes, tour alteño Muy bien, muy bien, vamos bien El tour estuvo muy, muy, muy agradable Estuvo padrísimo la cata El paisaje agavero estuvo increíble Estuvo difícil el partido Vamos a dar el 100 de todos modos Pero, todo muy bien ¡Que ya te veo reproduzco! ¡Que ya harus! ¡Que ya no! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!